Yo, la ley del uso válido de material con copyright la he respetado. Warner me ha bloqueado el vídeo diciendo que no la respeto y cuando yo he justificado que la respetaba, me han penalizado. Aún cuando YouTube dice que las impugnaciones rechazadas no se penalizan. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡No! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.